Nosotros no vamos a funcionar con los públicos, funcionar con los públicos pa' que le pusieran a todos Y lo que vamos a hacer es decir, es decir, es decir, es decir, es decir Tengo a acabar con este cuento, que ya me tiene descontento Que me llena de impotencia y me ahoga el sentimiento Cómo es posible tantos muertos Y que el gobierno de Colombia salga y diga que no es cierto Hay agonía en este pueblo todo el día Y cuando cae la noche empieza la guerra fría El protestar no es tontería Ni menos cuando el asesino se viste de policía Me quieren disparar directo al pecho Después de que pisotearon y abusaron de mis derechos Yo me pregunto qué les he hecho Se perdió la seguridad hasta debajo de mi techo Y no es un chiste, lo que sucede es triste Solo les pido fuerza y Colombia resiste Aguanta, parce, la guerra no la perdiste Y a esos que obraron mal, cuidado que el karma existe ¡Snive! Tú son justos